Este es el momento de pensar en este es la gran diferencia El respeto es mi vida, ahora ya no existe más Nunca rompiste esta vida, no terminaste con esta gran amistad Ya no existe la verdad, con tensiones de esta gran amistad Ahora tenemos que hablar, vamos a defender todos estos palabras Ya no existe la verdad, dime dónde, te asumir, ya no sabrás ¿Por qué me obligas a seguir, sabrás, ya sí? ¿Por qué me obligas a seguir, sabrás, ya sí? ¿Por qué me obligas a seguir, sabrás, ya sí? ¿Por qué me obligas a seguir, sabrás, ya sí? ¿Por qué me obligas a seguir, sabrás, ya sí? ¿Por qué me obligas a seguir, sabrás, ya sí?